Vamos para allá Somos gente, que bueno, a veces somos buena gente Muchísimas gracias NotLeandro por esos 5 subs Muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias! ¡Aleandro! 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 ¡Gracias! Ahora te llevas saludos de todos, eh Mira si te han salido bien El cadáver de Reborn en electricidad Hostia, Momon estaba a mi lado Momon estaba a mi lado contigo, Raúl Os habéis ido los dos a la vez ¿Tú dónde estabas Sara ahora? Yo estaba con vosotros en la oficina ¿Y luego dónde has ido? Y haciendo lo de la tarjeta Luego me he ido para la parte izquierda Pero es que vi como Momon y tú salisteis juntos Sí, sí, sí Y Momon está muertísimo y tú acabas de reportar el cadáver de Reborn Correcto La doble kill ahí, casi Yo creo que es Raúl el que mató a Momon Porque es que no ha dado tiempo que otra persona ¡What the foco! ¡What the foco! ¡What the foco no! ¡What the foco! ¡What the foco! Resultame una pregunta Resultame una pregunta ¿Dónde dejaste a Momon cuando fuiste los dos juntos? Uh En su casa En su casa No, no lo he dejado En su casa Ya veréis, ya veréis Ya veréis Ya veréis Ya veréis Venga Sara, disfrútalo, hija mía ¡Enjoy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!